Hoy vemos una de esas contradicciones divinas que el corazón humano a simple vista no alcanza a entender y que requiere de años y de mucha oración y mucha madurez para poderle entenderle a su plenitud. Si quieres salvar tu vida, no temas perderla, porque el que quiera salvarla la perderá. ¿Qué significa esto? Que no tengo que buscar las seguridades humanas porque eso me hará perder mi vida. Tengo que buscar las seguridades de Dios. Y cuando entendemos esto, que a mí me falta mucho para entenderlo, pero cuando lo entendemos, nuestra vida se transforma y se convierte en una fortaleza porque comienza a ser la vida misma de Cristo en nosotros. Soy el Paradolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. ¡Bendiciones!